¡Vamos a toda mi linda gente, familia, arriba, arriba! ¡Para que de todo la silla! Un poco de luz, hay alta vez Que tu amor está esperando Ay, que tu amor está esperando Es que sea difícil para mí Es tratar de olvidarte Ay, sinceramente, mi destino No vayas, no vayas Al pensar que es que tu peda Si notas este brillo en mis ojos Son solo dos gotitas de desgacha Que son tan alfabetos y ya te marchas ¡Qué linda emoción! ¡Arriba esas palas! No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo en mis ojos Son solo dos gotitas de desgacha Que votan a saber que ya te marchas A ver a dónde están los primos ¿Qué más hombre quieres, mujer? Dígalo, dígalo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ajá! Como este pechito Nunca encontrarás ¿Qué más hombre querrías? ¿Qué te ocurrió noche y día? ¿Qué más hombre querrías? ¿Qué te ocurrió noche y día? ¿Qué más hombre querrías? Que entonces no dormían No cuidarte como una fórea preciosas No cuidarte como la más linda rosa No cuidarte como una fórea preciosas No cuidarte como la más linda rosa ¿Qué más hombre querrías? ¿Qué más hombre querrías? A ver, hombres y mujeres, vamos a hacer el corrido Si me lo has reído más, llamándome a estar en tu vida Me cansé de que me maté de nacida, me cansé de tu corazón mentiroso Es más hombre que mía, que tu primo dormía Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa Que más hombre que ría, que más hombre que ría ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! Las palitas de arriba, las palitas de arriba Así se bota Si es más hombre que diría, que te cuidó noche y día Si es más hombre que diría, que te aguantó tus tonterías Si es más hombre que diría, que casi no solía Por cuidarte como una joven preciosa, por cuidarte como la más linda rosa Por cuidarte como una joven preciosa, por cuidarte como la más linda rosa Si es más hombre que diría, que es más hombre que diría A ver las palmas con el fondo, las palmas arriba, palmas a un cantito arriba, arriba un cantito Ay, 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 ay Déjame, déjame llorar mi hermano, déjame llorar Eso Suéltame, suéltame Por ella, por la botella, por arriba Ajá Pero los que te han sentado las palmitas, ¿qué pasó? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale llorar! Esa mala tristeza que invade mi alma, llevo la calma, dirá mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esa mala tristeza que invade mi alma, llevo la calma, dirá mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esa mala tristeza que invade mi alma, llevo la calma, dirá mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esa mala tristeza que invade mi alma, llevo la calma, dirá mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esa mala tristeza, arriba mi gente, arriba, arriba las clarmas, rey, 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 rey. Eso, arriba los niños, ¿verdad? Sepas. A ver los aplausos, un aplauso para los niños ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! Déjeme llorar Esa margará es princesa, quemada en mi alma Quiero la calma, mirar mi vida Me he puesto lágrimas, no pienso tanto por tus queridos Esa margará es princesa, quemada en mi alma Quiero la calma, mirar mi vida Me he puesto lágrimas, no pienso tanto por tus queridos ¡Eso es lo que pasó! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bulla a las manitas! ¡Y un chifrido de los hombres! Gracias, gracias, muy bonito, gracias